Todos los años la Fundación Peruana de Cáncer realiza un spot para promocionar su campaña de donación. Un lindo comercial que al no contar con dinero para ser difundido, solo consigue ser pautado en horarios de madrugada. Este año decidimos enfrentar ese problema. Presentamos la campaña más pautada. Acudimos a los principales anunciantes del país y en vez de pedirles dinero, les pedimos algo que no les costaría nada. Compartir tres segundos de sus comerciales. A este spot le creamos una versión alternativa, que sin alterar la historia original, incluía nuestra clásica lata de donación. Y lo hicimos con muchos anunciantes más. Sorprendiendo al público con una nueva versión de comerciales que ya conocían. Los resultados fueron mucho más allá de lo esperado. La campaña logró 800 millones de impactos, equivalentes a seis campañas grandes. De estos, el 41% fue durante el prime time. Además, la activación llamó masivamente la atención de la prensa, con más de 1.6 millones de dólares en medios ganados. Logrando que otros grandes anunciantes, que no tenían comerciales en salida, decidieran sumarse igualmente. Donando espacios en diferentes medios. Entre ellos, Coca-Cola, Inca-Cola y la Upways. Hasta el mismo presidente del Perú quiso sumarse a la iniciativa, ayudando a que la colecta de la Fundación sea la campaña de dos semanas más pautada en la historia del país. A romper todo récord de recaudación y a que más niños de bajos recursos tengan acceso a un tratamiento. Todos los años, la Fundación Peruana de Cáncer realiza un spot para promocionar su campaña de donación. Un lindo comercial que, al no contar con dinero para ser difundido, solo consigue ser pautado en horarios de madrugada. Este año decidimos enfrentar ese problema. Presentamos la campaña más pautada. Acudimos a los principales anunciantes del país y, en vez de pedirles dinero, les pedimos algo que no les costaría nada. Compartir tres segundos de sus comerciales. A este spot le creamos una versión alternativa, que sin alterar la historia original, incluía nuestra clásica lata de donación. Y lo hicimos con muchos anunciantes más. Sorprendiendo al público con una nueva versión de comerciales que ya conocían. Los resultados fueron mucho más allá de lo esperado. La campaña logró 800 millones de impactos, equivalentes a seis campañas grandes. De estos, el 41% fue durante el prime time. Además, la activación llamó masivamente la atención de la prensa, con más de 1.6 millones de dólares en medios ganados, logrando que otros grandes anunciantes, que no tenían comerciales en salida, decidieran sumarse igualmente, donando espacios en diferentes medios. Entre ellos, Coca-Cola, Inca-Cola y la Upways. Hasta el mismo presidente del Perú quiso sumarse a la iniciativa, ayudando a que la colecta de la Fundación sea la campaña de dos semanas más pautada en la historia del país. A romper todo récord de recaudación y a que más niños de bajos recursos tengan acceso a un tratamiento.